Yo no sé si podrá esta salva llegar a usted O los luceros va por la noche Buscando el bonito donde la dejé O los luceros va por la noche Buscando el bonito donde la dejé Por oír otra vez La tonalita de su voz Niña de los ojos, color de olivo Me iré atrás al barro negro de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré atrás al barro negro de amor Estas almas de usted De ahí se conozcan Niña de piedra ni de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Estoy muy mal, estoy muy mal Estoy muy mal En space Estoy muy mal Lo